no podía faltar una de las mejores vitrinas que tenemos en nuestro país o en nuestra ciudad que es ducati obvio teníamos que venir a preguntar los precios de ducati el 2023 no todos compran ducati pero si hay mucho mucho cliente interesado en hacer upgrade de moto entonces vamos a ver cómo está ducati este 2023 bueno pues ustedes ya saben que es de la casa usted ya lo conoce hoy vinimos porque creo que ducati se puso las pilas muy duro eso lo estamos diciendo hace ya más de un año si hay motos muy interesantes le está diciendo la gente como uno todo uno compra ducati pero si es la moto que dice algún día voy a tener aspiracional de todos nosotros listo mi jose que tenemos para acá entonces iniciación en ducati la hora la más pequeña de nosotros sigue siendo la monster viene con tres modos de conducción toda la electrónica ducati y es el motor de entrada ahora en ducati en el alto cilindraje que es 937 centímetros cúbicos este año vamos a tener una versión nueva para la monster que es la monster sp entonces va a venir con suspensiones o links un par de carbonos unos escapes deportivos esperamos tener este año los dos nuevos colores que va a ser el amarillo sí y pues el versión de sp y vamos a tener este juguetico está esta moto quedó en 72 millones de pesos este año más papeles o más papeles más papeles cuánto pagan papeles ella más o menos dependiendo del mes que la matriculemos pero en promedio entre millón 700 a 2 millones 200 aquí nosotros también estamos manejando la parte de usados entonces ya los clientes como van a cambiar su moto cada dos o cada tres años retomamos su moto la dejan en parte de pago y se llevan una nueva esta no es de las versiones nuevas es la moto anterior pero también puedes venir y encontrar motos usadas pero va claro que sepa la gente eso que si quiere ya subir de modelo pues pueden venir a caos se las hacen retoma y les dan una nuevecita mi frustración creo que es así mi sueño frustrado que lo puede tener lo digo frustración porque la puede tener y no le hice cuando podía la fuerza que vela de un amigo que te verás y distingue la compré por estúpido y que a veces digo porque no la compré que pendejo bueno bueno la hyper motor si esta moto la vamos a tener disponible en tres versiones si la versión normal y que es la que viene toda roja versión rv y versión s&p empezamos con 75 millones hasta 98 millones de pesos 98 y ya viene suspensiones olin se lesen de marcha exacto tenemos marches y ni los carbonos todo el diseño en el motor es igual es igual comparten exactamente todo igual bueno esta moto es uno de los primeros cambios esta moto ya no la vamos a ya se descontinúa como tal la última versión fue ésta y ahora viene la versión b4 de 4 cilindros y esa moto la vamos a tener en 149 990 épica épica así exacto 4 cambio entonces cuánto que está disponible está ya no está disponible la última versión que fue ésta la vendimos en 135 millones de pesos que que fue ésta bueno seguimos con el segmento de turismo mento más fuerte de ustedes a lo que nosotros estamos tratando de enfocar al país al usuario ducati es que tenga multistrada por la topografía que manejamos a la gente le gusta aquí mucho irse de paseo cómodo deportivo que no se vea como tan de viejito como habíamos hablado esta que referencia es esta es la multistrada de 4 si nosotros en multistrada vamos a manejar dos referencias de 4 es un motor 1158 de 170 caballos y la v2 que es el motor tradicional que tiene la hiper que tiene la monster que tiene esa va a ser de un motor v2 de 114 caballos y esta moto que ven 150 millones de pesos con todo lo que te estés diciendo maletas laterales no es caro 150 hoy si es mucha plata pero me refiero para la competencia para la marca para todas las cosas que tienen es caro porque es que ahorita una moto sencilla llega a valer 100 sin nada o sea sin nada que uno dice pero esa moto le diera y 100 millones y entonces 150 con mero caballaje porque estamos hablando casi 180 caballos en una moto de turismo es una cosa re loca y la v2 nos quedó en 98 millones de pesos está también súper bien que si tú no quieres subir tanto no te la tengo que tener aquí o para que le hagas un test y todas están agotadas pero ya me llegan en cinco días ya tengo la nueva nacionalización esta fue la que más me llamó la atención que es la país que plana montestrada b4 exactamente carbón o por la carbono viene monobraso viene con sus pensiones sólidos en el marches y ni viene diseñada para hacer turismo la puedes meter eventualmente alguna trocha pero te toca ir un poquito más despacio mira mira el espacio que tienen los quienes en los guardabarros y al ser monobraso o sea es una doble propósito pero no es para uso exacto y mira aquí el monobraso también tiene un espacio muy pequeño que tú puedes entrar una trocha es alta la moto pero la idea es que no vayas tan rápido tampoco para que no le vayas a espero que el indio me gusta mucho la silla la sol y no sabes que me gusta mucho las branquias que dicen las carinaje se me hace muy tiburio está bien y con un ducati piensa siempre en el performance y estos estos alerones de acá te permiten tener refrigerada la parte de las piernas y hacerle una presión para downforce y esta moto cuánto llegó 175 por el precio podríamos decir que es aún más tiene más componentes que la b4 es realmente es porque casi la mayoría de sus partes son en carbono las suspensiones son un poco más costosas esto sería como una sp sp ok sí porque la veo muy engallada y si tú ves la nueva panigale r viene con este mismo diseño con el número 1 entonces es un complemento claro también es una edición es una edición acá la fibra de carbono sí me encantó porque viene fibra de carbono pero pintada exacto todo esto es carbono todo esto es carbono pero le hacen un diseño no es ponerte el carbono y ya miren esto pero eso no lo había visto porque la mayoría de marcas por lo que hacen es dejar el carbono todo en carbono aquí pintaron el carbono entonces esa es un detalle muy bonito también tiene sensores de proximidad luz en curva porque la ve corner y que es la moto de turismo más costosa quería educar y en este momento es ella diga la joya de la corona y voy a llevarlo y se debe y hay una versión que no tengo acá que es un nuevo lanzamiento también que va a ser la b4 rally necesito acuerdas que antes teníamos lados y 60 en duro entonces va a salir la b4 rally que viene con suspensiones con más recorrido ya cuando la tenga acá te invito a que la conozcas pasamos ya un segmento que mejor dicho todo mundo quiere esta moto si yo fuera alto también la quisiera hacer la moto no están al sitio la tante lo bueno de ducati es que no pesan igual como la ya listo siendo está lo que pasa es que es en cartos es esto es de imán si es que yo sé yo sé que los italianos los italianos no piensan en gente chiquita o tan no pero mira pero mira que la multistrasia la pesan para gente más bajita sí claro no y de hecho esta moto viene con unas tú la puedes pedir con un low kit que viene las suspensiones se le se la corta el recorrido de la suspensión delantero y trasero y una silla abajo a la customización altura si ya no y que saben qué pasa que yo estas motos tienen que ser altas porque es que son hechas para raro y para hacer o más recorrido y mira que viene con el estabilizador de dirección de motor a piso también tiene que ser más altas es que si toca así o sí porque estamos es para eso cuando uno ya está en trocha es que uno dice claro para eso es esto cuánto que esta vez porque yo sigo que hay una manera que esta moto quedó en 95 millones de pesos el precio que tenemos de preventa fue 82 millones de pesos ya cuando llegó al país que en 87 y ahorita ya por el andar 82 de una pues porque había muchas motos similares que no tenían ni la mitad de preparaciones que enseñan y muy preparadas y el desarrollo del motor es el mismo motor que estamos manejando en monster el mismo de la multi extra b2 de la super sport y ahora en este en este nuevo chasis motor está comprobado y recontra comprobados y esta moto tú la puedes configurar como como tú quieras le puedes poner el tanque rally que es un tanque que viene aquí en la parte de atrás para que le dé más autonomía que se ve grande pero por si tú dices yo necesito 500 kilómetros de autonomía la pones le puedes poner maletas laterales top case le puedes poner todo el paquete en duro street fighter de 4s vamos a tener las dos versiones normal y es v2 y v4 s y también la v4 s vamos a tener v2 este v2 cuánto que se quedó en 105 105 millones esa no viene ese no por ahora no solamente v4 este v2 cuánto que la state fighter normal quedó en 135 135 millones y ésta quedó en 149 la versión es igual lo que le digo la versión es en la que trae suspensiones holins electrónicas y es como un s&p la vamos a tener en 205 millones ok que es esta pro versión s&p que trae diferente esa s&p la s&p viene con con más accesorios en en carbono si los componentes como tal de la moto son más livianos y el tanque pues ya viene aluminio y viene sin pintura pues para que no pese eso ya está más que todo pensado para carrera otra cosa vamos a lograr panigales listo panigales no tengo ninguna aquí en exhibición como tal pero vamos a tener v2 desde 110 millones después viene la normal que la versión b4 está en 145 y la versión s en 175 r y la r 220 millones y hasta ahí vas a traer no esa salió ya la s&p la podríamos traer si está más o menos al mismo precio de la r no están muy muy similar 220 pero son como competencia una de la otra s&p este año sí claro que más podemos hablar sería ya la super sport la super sport y se quedan 85 millones y no por ahora sigue el mismo que del año pasado y scrambler scrambler si bien una nueva generación tenemos scrambler en el segundo piso scrambler 1100 disponibles también y scrambler 800 la 1100 está en 77 millones esa es como la moto más económica educada que es que la scrambler es como la entrada y la scrambler icon la clásica esa queda en 56 millones dentro de las 800 dentro de las 800 ya manejamos cuatro versiones y es un motor 800 tiene toda la tecnología de una de estas motos lo único que no tiene son modos de conducción porque la aceleración de esa moto no es electrónica pero tiene pertinente a veces en curva tiene buenas luces bueno y yo sé muchísimas gracias y su casa por contarnos las nuevas noticias buenas noticias me alegra mucho que vayan a llegar ducatis panigales de 4r me alegra mucho que quiero ver una y también va a llegar la street fighter lamborghini la lamborghini la lamborghini no se vayan google la esa es una moto que educativa pues son los colores lo que hicimos algo que no dice uy el rojo no sale con ese color vaya miren la libera que si sale y la dejaron brutal yo julia es por siempre recién nos la chima en tu casa muchas gracias tu casa esperamos a todos les decimos comprense lo que se les dé la gana si a ustedes les encanta una ducati comprense a si usted le gusta bm lo que le guste nos deje llenar a veces el coco de comentarios o tal sino también bases de los propietarios eso es muy bueno las experiencias propias de propietarios exacto hablen con gente que tenga ducati eso es muy buen consejo para ustedes tomar decisión de una moto chao se y que nos vemos en el próximo video